Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a ver los mejores trucos de jugadores profesionales, a ver si aprendemos algo y podemos aplicarlo en nuestras partidas. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esos trucos. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas, que además hoy ha habido una de partidazos ese Astralis Mouse Sport sobre todo. Así que vamos a ver qué trucos hacen los profesionales, como siempre, en la descripción. El canal de NateKing, que es el auténtico creador de este vídeo, encontrando los mejores trucos. Y fijaros en esta posición de Astralis, con la cual no te pueden dar un headshot. Por lo tanto, aquí Magic es súper, súper listo. Vamos a ver. Vale, lo que está diciendo que ha dado al poste, que no lo ha beneficiado mucho a la hora de disparar, porque podría haberle matado. Pero si hubiera apuntado un pelín a la izquierda, yo creo que sí lo hubiera matado. Vamos a ver. Sí, no es un spot muy seguro. Dice que de ahí te pueden matar, así que por favor, aseguraros de que no hay nadie ahí a la derecha. Vamos a ver. Y supongo que te puedes colar con ese humo, acompañado de alguna flash. Sí, es lo que está diciendo, ¿no? Que si tira flashes, puedes entrar fácilmente porque puedes limpiar la izquierda, no te ve la persona que está en tóxico. Vale, vamos con el siguiente, que aquí el Magic me ha puesto a publicidad de su vida. Vale, vamos a ver. Espiranto. Una pop flash. ¿Ok? Hostia, si está esto, no lo había visto en mi vida. ¡Uff! ¡Cae perfecta, eh! ¡Cae perfecta! Hostia, está muy, muy bien esa flash. No sé cómo es. O sea, lo bueno que tiene esa flash, que a la que cae se explota. Y por lo tanto, pero yo creo que te ven mientras caen y te pueden llegar a matar. Bueno, este boost es una auténtica barbaridad. Eso lo descubrió Furia, ¿eh? O sea, y lo usaron en un partido competitivo, si no me equivoco, en esta final contra 100 Thieves. Y me pareció una auténtica locura. Final que ganaron. De hecho, no sé si fue la última final de 100 Thieves, que como sabéis, ya no compite en CSGO. Vale, coge la información saltando. Perfecto. Vale, dice que solo estamos por el Molotov. Te pegas, apuntas ese punto. Pero, en mi opinión, ha dado un paso hacia atrás y ese Molotov cae en default. Por lo tanto, si hay una persona cogiendo información saltando o simplemente escondida, perfecto. Es lo que dice, ¿no? Que si hay alguien saltando le deniegas la información y por lo tanto están bastante más pendiente de Kentena. A ver si había alguien ahí. En este caso, ¿no? Solo había una persona en panko. Vamos a ver que está con un humo. Vale. Te parece bastante fácil. Vale, es con el doble clic, ¿vale? Con el doble clic para pasar. Y también le han tirado un humo, pero ese humo supongo que es CT. Pueden pasar tranquilamente. Y claro, ya aquí es muy difícil que le saquen. O sea, tú como terrorista siempre estás pendiente de que nadie avance por esa zona de larga por parte de los CTs. Así que es muy buen humo para pasar. ¿Vale? ¡Hostias! Es una granada perfecta. No sé si te ven de palacio. No caigo. A ver si lo menciona. Ah, pero... O sea, la granada es buenarda. Es muy, muy buena. Vamos a ver si la puedes repetir perfecto. No te llega a ver, ¿eh? Si la hacéis bien. O sea, si no os excedéis. No te ven de palacio. Así que una granada muy buena para apoyar por si entra por rampa, ¿eh? Vale, este es un humo para ayudar a la persona de fuera que se meta a main, según dice. ¿Vale? Sí, porque ahora... Esto ahora está tendencia de los CTs defendiendo aquí. O sea, súper, súper defensivos. Es muy típico en rangos altos. Así que está bastante bien para colarse a main, ¿eh? Vamos a ver. Perfecto. Bueno, al menos a ver al CT. No lo consigue matar. Una pena. Vale, está dándole las gracias a las personas que han enviado ideas. Vamos a ver. Está de Isaac. Dice que es un retake sneaky smoke. No me jodas. Uf, es bueno, ¿eh? Es muy bueno para ver si hay alguien en rampa. O para ver si hay alguien ahí en Tetris braseando. No se ve nada. Es de locos, ¿eh? Muy buen humo. Está diciendo que está disparando a la campana para distraer a los enemigos por el audio. Pero esto es una troleada. Por favor, esto es una troleada. No sé si podría llegar a tapar algún tipo de sonido, pero esto me parece una troleada. ¿Qué opináis vosotros? No sé. Vamos a ver. A ver, Robin. ¿Qué nos tienes? Vale, otro smoke. A ver si os convence este. A la tuerca. Vale, aparentemente es un smoke. Bueno, bueno. Iba a decir, es un smoke fácil. Venga. Este tipo de smoke me parece una locura. Espero que os sirvan de corazón este tipo de trucos. Pero es que, madre mía. Bueno, el problema aquí, desde mi punto de vista, es que cargan, consiguen la primera kill y ahora se pasará el humo. Porque una vez consiguen la primera kill, dices, bueno, a ver si ya no lo toman tan rápido esa posición. Vale, vamos a ver qué hace Stewie. Vale, una flash pasiva-agresiva, la he llamado. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Ahí mía un poco abajo de esas hojas. Este por... ¡Uf! 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 Eso es imposible de esquivar para Tarik. Eso es imposible de esquivar. Es que ni la ves. Nada, nada, nada. O sea, tremenda, tremenda. Muy buena, de lo que más me gusta en el vídeo de hoy. Vamos a ver. Vale, dice que si no lo sabíais, podéis hacer wallbang atravesando esta parte de apartamentos, o balcón, como la llaméis. Vamos a ver qué hace Zen. Eh, un spot para hacer prime. Vamos a ver. Hostias, tío. Vamos a ver. Tienes que inmear un poquito debajo de tu... O sea, un poquito... Bueno, es que no... Dice debajo, pero es un poquito por encima de la caja roja que tienes delante y ya está. Dice que esto no es crazy, pero si te pica uno por larga, ojo al tejo, eh. Ojo al tejo. Ojo al tejo, porque la gente aparte también te va a inmear más arriba porque a lo mejor piensa que estás boosteado. Pero nada, no hubo nada. Al menos, oye, ahí dejan el detalle. Vale, Mighty más. Muchos vídeos, o sea, mucho click de endpoint, eh. Vale, ahí me ha... Ahí. Y aprovechando esa posición... Vale, una flash y una piña. Y supongo que caerá justo a rampa. Eso sí, evidentemente necesitáis ese humo, por favor. O sea, si no tenéis ese humo, os van a pegar tiros. ¡Hasta vamos! Van a poner finos filipinos. Y ya queda poco. Vamos a ir ahora a mi daje. Vale, denegar planta, ¿ha dicho? Vale. Claro, si quieren plantar ahí... Se está quemando, se está quemando. ¡Ojo, eh! ¡Hostias! A Manek no se lo esperaba ni de coña porque al principio no quema la zona para el planta hacia con Héctor, pero después se extiende. ¡Qué bestia! ¡Qué molo más bestia, eh! Vale. Hostias, este humo cuando jugaba con Tense aquí nos hubiera venido. Nos hubiera venido este humo, me lo hubiera aprendido 20.000 veces. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, chicos y chicas! Pero creo que me ha acompañado con otro, ¿eh? Porque no cubría toda la zona y el de Tense sí que lo hacía. Pues en fin, hasta aquí el vídeo de trucos de esta semana. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!